en la línea del secretario de turismo en Veracruz, Iván Martínez. Secretario, ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, secretario, ¿Qué tal nos fue con el tema de los altares, con esta época fuerte, con motivo del Día de Muertos? Había muchos planes en Perotin y se digan otros rumbos, secretario. Pues muy bien, la verdad es que en todo el estado, muchísimos visitantes, muchísimos turistas, desde el norte hasta el sur, en este puente largo de todos santos, de Día de Muertos, de Ninín, de Chantolo, de todas las festividades que llevan a cabo aquí en el estado, con muy buenos resultados, una afluencia importante, y pues ahora lo que sigue, seguimos con otro gran evento a partir del día de hoy. Sí, llevamos una seguidilla de de actividades muy importante, y ahora el encuentro iberoamericano municipalista, cuéntenos de ese de este evento, secretario. Pues un encuentro muy importante para el estado de Veracruz en el tema de turismo y en el tema de comunicación, vienen asistentes de veintidós países de Iberoamérica, vienen por supuesto casi cien autoridades de Iberoamérica, desde España, Portugal, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, bueno, de todo Iberoamérica, embajadores, gobernadores, diputados, ministros, es un evento muy importante para el estado de Veracruz, donde estaremos compartiendo la experiencia de éxito de Veracruz en el ámbito turístico, y por supuesto, el desarrollo de una marca territorio, que es lo que se viene analizando en la Unión Iberoamericana Municipalista, y de la cual nos toca hacer sedes. Justamente sobre eso iba a preguntarle, ¿cuál es el objetivo de este tema municipalista? Por supuesto, haciendo énfasis en comunicación y turismo, y entonces nos atrae al estado de Veracruz para compartir nuestras experiencias, secretario. Así es, para compartir el caso de éxito que ha tenido Veracruz a nivel internacional, en cuanto a su desarrollo y crecimiento turístico, en cuanto al crecimiento de la vocación turística, y por supuesto, las estrategias de comunicación para seguir apoyando y fomentando el desarrollo de las diferentes regiones turísticas, en este caso de Iberoamérica. Estamos muy contentos de recibir a todas estas autoridades de 22 países, y además, pues decirle tanto a ustedes, comunicadores, como al público en general, que aún tenemos unos poquititos espacios para poderles becar, si así fuera, para que nos acompañen a esta gran experiencia internacional, que tiene un valor curricular, pues, sin precedentes para el estado de Veracruz. Esto es, secretario, del 4 al 8 de noviembre, ¿no? Y son 22 países de Iberoamérica y más de 100 autoridades internacionales. Así es, así es, a partir del día de hoy estamos trabajando ya muy fuerte en este gran evento, hasta todas las semanas, como sedes Jalapa y Papantla, y por supuesto, pues, recibir tanto autoridades, insistimos, 100 internacionales, como autoridades locales de México, de Veracruz y de la región, por supuesto. Darío, hablaba antes, un poquito antes, ahorita que estábamos platicando, sobre, quedan pocos espacios, pero tener acceso a alguno de ellos, ¿cómo puede hacerlo la gente? ¿Cómo puede buscar ser becado para participar en este evento? Bueno, es un evento con valor curricular, lo que requeriríamos es que nos hicieran llegar a la Secretaría de Turismo su currículum, para poderlo evaluar y que reúna las condiciones para poderles otorgar la beca y puedan asistir a este gran evento. Es un, pues, un encuentro de carácter internacional, donde vienen a exponer las diferentes representantes de los países, pues, el desarrollo turístico y en el ámbito de comunicación gubernamental y pública en sus diferentes países. Bueno, Secretario, pues, le mando un abrazo y además, qué bien, qué bien ayuda, ¿no? Qué bien cae, por supuesto, compartir experiencias de éxito, porque al final de cuentas, el éxito de otros también puede ser el éxito de uno y ahí, justamente, en temas turísticos ayuda bastante, Secretario. Sí, por supuesto, es de suma importancia y siempre dejando en alto el nombre de Veracruz. Secretario, gracias, le mando fuerte abrazo. Fuerte abrazo, gracias, hasta luego. Oliva Noticias.